bueno en este vídeo vamos a ver cómo se configura un relé bluetooth este módulo se alimenta de 12 voltios la conexión la tienen estas dos clemas en la cual nos identifica el negativo y positivo yo voy a usar la fuente de laboratorio configurada en 12 voltios y con la ayuda de estos conectores voy a darle alimentación al módulo una vez que conecte la fuente alimentación veréis un pequeño destello de un led intermitente que nos indica que el módulo está alimentado ahora desde nuestro móvil descargaremos la aplicación blue spp una vez instalada nos saldremos al menú de ajuste bluetooth y buscaremos dispositivos disponibles nos debe aparecer el dispositivo del relé bluetooth pinchamos sobre él introducimos la contraseña que por defecto es 1 2 3 4 y aceptamos volvemos a la aplicación blue spp daremos al botón connect y nos aparecerá el dispositivo pinchamos sobre él y establece conexión ahora si queremos crear un interruptor nos tendremos que ir a la pestaña switch pulsamos y creamos un botón para ello le tendremos que poner un texto seleccionamos esta decimal y escribimos el código que voy a dejar aquí a la izquierda el primero de ellos ahora creamos un segundo botón de la misma forma introducimos un texto seleccionamos esta decimal y copiamos el segundo de los códigos a 0 0 1 0 0 0 a 1 una vez terminado damos a aceptar nos aparecerá en la pantalla de switch el botón que hemos creado solamente con pulsar encima de él vamos a cambiar el estado del relé ahora vamos a ver cómo configurar un pulsador en el apartado cable crearemos un botón de la misma forma que hicimos antes introducimos un texto a este botón seleccionamos esta decimal y copiamos los códigos que he dejado aquí a la izquierda al pulsar este botón realizaremos la función de un pulsador es decir va a cambiar el estado del relé volviendo al estado del reposo cuando dejemos de pulsarlo he conectado un diodo led con una resistencia en serie a la salida del relé para que veáis el funcionamiento nos vemos en el próximo video